Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Camilo SB con las últimas noticias acontecidas en nuestro país El Salvador. Comenzamos por un tuit de uno de los gorgojos que ha expresado con ironía criticando la escolta presidencial de la conferencia de prensa que nuestro presidente tuvo ayer. Como verán aquí dice en un país seguro con tres puntos de suspensión y luego señala aquí con un círculo rojo todo lo que es la escolta del presidente pues que es bastante y es normal más bien me parece poca porque es un presidente al que se está custodiando, al que se está cuidando y sobre todo un presidente tan bueno como lo es nuestro presidente Nayib Bukele que está levantado, que está haciendo del Salvador un nuevo país y del cual nosotros ahora nos sentimos tan orgullosos Es normal que tenga esa escolta, ¿por qué? Porque tiene tantos enemigos no solamente internos sino que externos debería de todavía tener mejor escolta que esa Este no es el no es el nohégado Magricio Funes, ladrones que todos sabíamos que eran ladrones y pues nadie le podía hacer nada pero Esos ladrones ahora hasta los gorgojos son más peligrosos que cualquier otro delincuente que hayan habido en el país en contra de nuestro presidente Así que eso no es una cosa que vayan a hacer cambiar el pensamiento de todos los que apoyamos al presidente, al contrario Más se hacen detestar estos gorgojos Pero el presidente reaccionó a este tweet Luego él tuiteó este día de esta manera Como verán por acá El estado mayor presidencial ha existido siempre Y el número de elementos no ha crecido en este gobierno Su labor es proteger al presidente de la república y a su círculo cercano ¿Por qué a la oposición de repente le molesta su existencia? No es que le moleste, sinceramente no encuentran la forma, no encuentran cómo atacarlo, no encuentran un argumento como para hacer cambiar a la gente de su posición Pero es que no pueden Es más, en vez de ganarse un poco la simpatía del pueblo se hacen detestar todavía más Y algunos gorgojos que por lo menos tengan un poquito de cerebro De cerebro, perdón Van a reaccionar a esto O sea, ya es demasiado, demasiado evidencia Demasiado, demasiado Sinvergüenza de la parte de los De la oposición Son demasiado descarados, diría yo Descarados ya No encuentran qué criticar No encuentran Están todo el tiempo buscando un argumento Y yo creo que En la medida en que ellos buscan argumentos Más hacen el ridículo Además Están ahora defendiendo los delincuentes Y Yo me pregunto Están saliendo nuevos partidos Todos están Tras el voto de los familiares de los delincuentes De los familiares de los pandilleros Yo pienso de que De alguna manera ellos mismos están haciendo daño Porque se están disputando los votos de los pandilleros libres Y de las familias de los pandilleros Se están disputando esos votos Y entre ellos se los están disputando Tanto se van a disputar el voto Y tanto se va a dividir ese poquito de voto Que En resumen Se van a quedar con un poquito por acá Y ni por residuos Van a quedar en las próximas elecciones Así que Es estúpido de la parte de la oposición Buscar argumentos tan tontos Porque para mí Y yo pienso que para la mayoría de salvadoreños Que queremos a este gobierno Que Que tenemos por lo menos La capacidad de reflexionar Y ver lo bueno que nunca se había visto en un gobierno Yo pensé Que jamás iba a haber un gobierno En ninguna parte del mundo Como el gobierno que ahora tenemos en El Salvador Nos debemos de sentir orgullosos Nos debemos de sentir agradecidos Más que agradecidos Con este gobierno Y esperando de que Su gestión No termine Más bien nunca Más bien nunca Así que De todos nosotros depende De todos nosotros Depende de Continuar Con un Apoyando a un gobierno Tan bueno Como el que ahora tenemos Nunca dejarnos influenciar Por nadie Ni siquiera por dinero Ni por nada Nunca Nunca tenemos que vender Nuestra dignidad Nuestro orgullo Y nuestro sueño De tener un país próspero Y que sea la envidia del mundo Porque en eso se va a convertir El Salvador En la envidia del mundo Así que Están Locos Locos Continuando con la información Vamos a seguir Informándoles Acerca del arduo trabajo Incansable de nuestros cuerpos de seguridad Nuestra fuerza armada La policía nacional civil En la captura de estas lacras Aquí la policía nacional civil Nos informa De la detención De cuatro pandilleros Que delinquían Y mantenían En zozobra A los habitantes De Chalatenango Se tratan de William Enrique Melgar Alias Cheto José Orlando Menjibar Alias Barbas Medardo Antonio Márquez Alias Gato Jorge Delgado Rivas Alias Alejo Cheto Cheto Barbas Gato Este de gato no tiene nada Hombre Alejo Bueno Estos sujetos serán procesados Por agrupaciones ilícitas Mientras la investigación Determina su responsabilidad En otros hechos Seguimos con otra noticia Por acá De la misma policía nacional civil Edwin Alexander Valencia Alias Firman 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 Es un terrorista De la MS-13 Quien delinquía Y atemorizaba A los habitantes De San Miguel Lo capturamos Y será procesado Por agrupaciones ilícitas Delito que podría pagar Con hasta 30 años De cárcel Ay gordito Ya Ahí te vas a hacer viejito Si es que Salís Enseguida tenemos Aquí En Sonsonate Capturamos Siete pandilleros De la MS-13 Vinculados a Sicariato Extorsión Además Alertaban a otros terroristas Sobre los patrullajes policiales Estarán tras las rejas Por agrupaciones Ilícitas Mientras se les Investiga Su implicación Su implicación En otros crímenes Y ven muchachos Las imágenes Estos pandilleros Viejos Jóvenes Panzones En fin De todos De todos Se ve acá Pero Aquí son Dos Cuatro Seis Siete Pandilleros Menos en las calles Excelente Otros Otros ocho terroristas Fueron detenidos En diferentes zonas De Cebapango Y Lopango Y San Martín Como siempre Esta es la que más Producción De pandilleros Tiene Estas tres ciudades Estos sujetos Atemorizaban A los salvadoreños Pero hoy Deberán responder Por los delitos De agrupaciones Terroristas Agrupaciones ilícitas Lesiones Y extorsión No babosos Que bueno Que excelente Dos Cuatro Seis Ocho Lacras Menos en las calles Cada día Nuestro país Se está librando De estas ratas Bendito sea Este gobierno A continuación Tenemos En Usulután Capturaron A Ángel Antonio Serrano Alias Chele Un gatillero De la MS-13 Quien se encargaba De cometer Crímenes Para las pandillas Asimismo Detuvimos A su compañera De vida Carmen Raquel Pineda Alias La Flaca Colaboradora De la pandilla Quien Lo Encubría Esta parejita Ya dejó de ser Pareja Porque la mujer Va para la cárcel De mujeres Y este va Para la cárcel De hombres Quien sabe Que le va a suceder Enseguida Tenemos otra Información Aquí Desfantelamos Un campamento Clandestino En Apastepeque San Vicente Donde incautamos Dos pistolas Munición Y tres celulares El lugar El lugar Era utilizado Por terroristas Para planificar Delitos En contra De los salvadoreños Y esconderse De la guerra Contra las pandillas Por lo visto Se habían ido Se fueron Corriendo Dejaron Todo Aquí Miren No pues Aún con todo Y lluvias Y la humedad Están Escondiéndose En las montañas En los bosques Tenemos otro Otro animalito Por acá Esta rata Se llama Oscar Ernesto Cortés Alias Iguana Era el encargado De vender droga Y colaborar Con Y cobrar La extorsión Perdón Para entregarla A la pandilla MS-13 Que delinquía En La Paz Además Según las investigaciones Amenazaba de muerte A los jóvenes Que aspiraban A ingresar A la ANSP Para prepararse Como policía Ay rata 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 Ojalá Te pudras En la cárcel Y por último Tenemos acá En Morazán Capturamos A dos pandilleros De la MS-13 Que pretendían Huir de la guerra Contra las pandillas De forma ilegal Hacia Honduras Se trata De José Moisés Benítez Alias Lagarto Con antecedentes Por extorsión En 2013 Portación ilegal De arma De fuego 2017 Y 2018 Y pues El sistema judicial Existente Era a favor De ellos Porque solo La policía Se tomaba Se tomaba Se tomaba el trabajo De agarrar A estos insectos Pero más tardaban Los jueces Corruptos En dejarlos En libertad El otro pandillero Se trata Se trata de Ramón Aristes 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 Viatoro Alias Garay Capturado En tres ocasiones Por tráfico Ilícito De drogas En el 2013 Lesiones En el 2015 Resistencia Agresiva En el 2018 Regresará A prisión Y esta vez Podría Pagar Condena De más De 20 años Por agrupaciones Ilícitas No Caretonto Ahora Si te trono Y bien Amigos Esto es todo Por ahora Espero Verlos pronto En el próximo Video No se olviden De inscribirse En mi canal Y regalarme Un like Por favor ¡Gracias!